No sé qué más No sé qué voy a hacer cuando ya no me quiera aquí Tanto tiempo pensando que yo era para ti Me di cuenta que no, aunque yo me decía que sí Me mentí a mí mismo pa' creer que soy feliz No sé qué voy a hacer cuando ya no me quiera aquí Tanto tiempo pensando que yo era para ti Me di cuenta que no, aunque yo me decía que sí Me mentí a mí mismo pa' creer que soy feliz Yo quería volver pero ella no me eligió Tanto tiempo estaba pensando en lo que pudo y no pasó No sé en quién pensaba pero sé que no era yo Quizás te haga bien irte y hallar a alguien mejor Debo de olvidar tus manos, también todos los te amo Debo de olvidar tu cara y tu voz cuando te llamo Olvidar esa sonrisa, olvidar lo que creamos Olvidar lo que teníamos porque sé que ahora no estamos Pensar que era solo sexo, yo jamás diría eso Claro que amaba chingarte pero amaba más tus besos Antes solo veía un mundo, contigo vi un universo Pero si ella no me quiere me vio y juro no regreso Si cometí errores perdón, quizás si tenga la razón Quizás no seamos el uno al otro y me engañan el corazón Quizás en esta habitación todavía ha sido una ilusión Y todo lo que pensé que era fue por mi imaginación No sé qué voy a hacer cuando ya no me quiera aquí Tanto tiempo pensando que yo era para ti Me di cuenta que no, aunque yo me decía que sí Me mentí a mí mismo pa' creer que soy feliz No sé qué voy a hacer cuando ya no me quiera aquí Tanto tiempo pensando que yo era para ti Me di cuenta que no, aunque yo me decía que sí Me mentí a mí mismo pa' creer que soy feliz Yo soy feliz Me mentí a mí mismo pa' creer que soy feliz Yo soy feliz Me decisión que lo con obesidad Tato tiempo pensando que yo no meía Me mentí a mí Me mentí a mí mismo pa' creer que no me quiera aquí Gracias.